Viste el techo. Vamos. Voy a tratar de acomodarme un poquito. Cuidado. Se le va a caer, bueno. ¿Cierto? Porque voy con las manos... Esta hueá es endeble. Esta hueá es endeble. Ahí puede ser, por ahí puede ser. Hay que ser suavecito nomás, ¿cierto? Ya, chavo, gracias. Gracias, maestro. Cuidado. La escora maneja hasta sin luz, bueno. Se pierde el su... Ah, no, aquí no. Aquí no me voy a meter, pollo. ¿Por qué? Porque no son mis tierras, po, bueno. Pero de aquí para adentro... No, 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 no. No, no. No, 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 no. Aquí no hay nada. No hay nada que hacer, por ahí no. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, por ahí no hay nada que hacer. ¿Te acuerdas? Sí, ya. El logro va a tener que manejar un poquito más lento, digamos, con la hueá. Vamos con la hueá. Ahí se va a decir, bueno, porque no nos hace algo así. Voy a cazar ustedes mierda Oye, la luna, ¿cómo está la luna, Julián? Por eso yo le decía a los cabros que poniendo la naturaleza, o no Pero a los cabros Julián les gusta andar metidos puras hueán, tío Cuidado, nano No, si está todo bien, está todo bien, tranqui, si está todo bien ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Sí, brother Cuidado La chorrazo ¿Te ayudo? Estoy lagrando, no No No